La relación entre el portugués y el español es quizás una de las más estrechas entre todo el conjunto de lenguas romances. ¿Pero son realmente tan parecidas entre sí? ¿Hasta qué punto puede un hispanohablante entender el portugués y viceversa? A seguir, veremos las principales diferencias y semelhanzas entre el portugués y el español. El español y el portugués pertenecen al subgrupo de lenguas denominadas iberorromances, las cuales comparten un mismo origen y que a su vez pertenecen al grupo de lenguas llamadas itálicas o romances, que forman parte de la familia de lenguas indoeuropeas. La similitud lexical entre estos dos idiomas alcanza un poco menos del 90%, lo que significa que casi 9 de 10 palabras son muy parecidas entre sí o incluso llegan a ser idénticas. Algo muy similar a lo que sucede entre el danés y el noruego si hacemos una comparación con el grupo de lenguas nórdicas europeas. Sin embargo, esta similitud no necesariamente significa que hablantes de estas dos lenguas puedan entenderse perfectamente, ya que aunque en el idioma escrito no tendrían mayor dificultad en comprenderse el uno al otro, en la lengua hablada existen notables diferencias que pueden hacer que el español y el portugués no sean tan inteligibles entre sí como uno podría suponer. A continuación, haremos un breve resumen solamente de las principales diferencias y similitudes entre los dos idiomas. Comencemos comparando la fonética de ambas lenguas. A grandes rasgos, el sistema fonético es similar, salvo por el hecho de que además de las vocales españolas, el portugués presenta vocales abiertas y vocales nasales que no existen en español, y se presentan algunas variaciones en pronunciación de ciertas consonantes. El portugués posee e abierta y e cerrada, teniendo la abierta, una pronunciación que exige mayor énfasis y alargamiento. Panela, festa, papel. Y la e cerrada que corresponde a la misma e del español como en... Saber, você, preguiça. Igualmente ocurre con la o, la o abierta... Próximo, farol, nossa. Y la o cerrada que también es como la o del español. Famosa, nova, metrô. En cuanto a las vocales nasales, el portugués mantiene cierta similitud con el francés y exige una pronunciación especial donde el sonido se debe emitir con participación de la nariz y son las vocales que preceden las letras N y M o que tienen el acento circunflejo. En términos generales, la e final se ha reducido en Portugal y se ha convertido en i en Brasil. Por otra parte, la o final del portugués se ha reducido dando un sonido de u. Mundo La pronunciación de la r alveolar vibrante múltiple del español al principio de una palabra o el sonido de la doble r se transformó en un sonido casi aspirado en portugués. Rafael no tiene carro Rafael no tiene carro El diptongo EI en portugués corresponde casi siempre a E en español. Primero Primero Mangueira Manguera El diptongo portugués OU corresponde a O en español. Otro Oro 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 El sonido estándar de la doble L en español corresponde al sonido de la LH en portugués. Gallo Coelho En español En español, la pronunciación de la ñ es muy similar a la NH del portugués. Montaña Montaña Mañana El sonido de la ch del español es muy poco común en portugués, salvo en pocas regiones de Portugal y Brasil. En cambio, la ch en portugués tiene el sonido de la SH del inglés que no existe en español. Chocolate Chocolate Chimpanzé 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 El fonema de la J en español no existe en portugués como tal. En cambio, el sonido fricativo postalveolar de la J en portugués no existe en español. Jornada Jornada Jaguar Jaguar La L al final de una palabra es velar en portugués y alveolar en español. Sol Sol Canal Canal Las palabras que en español sufrieron diptongación en IE y UE permanecieron como E y O en el portugués. Miedo Miedo Siete Seche Pueblo Pobo Pobo Nueve No Si La D latina intervocálica se ha preservado en el español, pero ha desaparecido en portugués, formando una apócope. Nudo No Crudo Tal La pronunciación de la S intervocálica es sorda en el español y sonora en el portugués, fenómeno que este último comparte con nosotros. Con la mayoría de lenguas romances son la mayoría de lenguas romances. Casa 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 Peso Peso La UV bilabial latina ha mantenido el mismo sonido en español mientras que se ha vuelto labio dental en el portugués, al igual que en gran parte de las otras lenguas romances. Vacuna Vacuna Vacina Vaca Vaca Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Palabras en español derivadas del latín con doble L se simplificaron a L en portugués. Belleza Belleza Beleza Caballo Caballo Cavalo Estrella Estrela Palabras provenientes del latín con doble N o MN adoptaron el sonido de la Ñ en español, pero quedaron en portugués con la N simplificada. Año Año Ano Sueño Sono Daño Dano Algunas palabras conocidas como heterotónicas son iguales en ambos idiomas, pero difieren en la sílaba tónica. Academia Academia Alergia Alergia Atmósfera Atmosfera Nivel 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 Prototipo 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 Síntoma Sintoma Sintoma Etc. Muchas de las palabras que evolucionaron a doble L en español tienen la CH en portugués. Llor Chorar Llamar Chamar Lluvia Chuva Las palabras latinas con F inicial que perdieron su fonema en español aún se conservan en portugués. Harina Farina Hoguera Fogueira En muchas palabras, la L latina intervocálica se conservó en el español, pero ha desaparecido en el portugués. Solo Solo So Malo Mau Ahora pasemos al plano de la morfología. En cuanto al artículo definido se refiere, el español conserva aún la L del latín, mientras que el portugués la perdió. El El La A Los Us Las As 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 En ambas lenguas, el artículo se contrae con las preposiciones A y D. Al Au Del Du Pero el portugués posee más contracciones. A A Aus As Da Dus Das Además de las contracciones con las preposiciones EN y POR que no existen en español. No Na Nos Nas Pelo Pela Pelos Pelas Por el contrario, existe en español el artículo neutro Lo Que no existe en portugués, siendo en este último la misma forma del artículo determinado masculino U Puedo escribir lo que quiera Puedo escribir lo que quise En ambos idiomas, los sustantivos concuerdan con el artículo en género y número. Sin embargo, en algunos casos, el género es opuesto. El árbol A Árvore El puente A Ponte El dolor A Dor La leche O Leite La Nariz O Nariz La sal O Sal El lenguaje A Linguaje El lenguaje Guaraníes 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 En portugués, el plural de los sustantivos terminados en L pierden esta letra y se reemplaza por I y S Es Español Espanyol Españoles 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 Animal 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 Animales Animais Aunque existen algunas excepciones. Aunque existen algunas excepciones. Mal 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 Malis 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 En portugués se considera incorrecto el comparativo analítico de los adjetivos grande, pequeño, bueno y malo. Más grande Mayor Aunque también existe mayor en español. Más pequeño Menor También existe menor en español. Más bueno Melhor También existe mejor en español. Más malo Pior Pero también existe peor en español. Respecto a los artículos indeterminados y números Un Y Uno En español tienen una correspondencia única en portugués. Un Dos En español corresponde a Dois Y Dos En portugués, según sea masculino o femenino. Los ordinales Primero Y Tercero Tienen formas apocopadas Primer Tercer Que no existen en portugués. Primero Tercero Tercero En ambos idiomas, el pronombre reverencial latino, Vostra mercede, derivó en Usted En español Y Você En portugués Los posesivos en español Mi Mío Tú Tuyo Su Su Suyo Corresponde en portugués con una sola forma. Mío Teo Seo El plural de los demostrativos en español se hace de acuerdo a las locuciones latinas. Este Estos Ese Esos Aquel Aquellos Mientras que en portugués se hacen directamente sobre el singular. Este Estos Ese Ese Esos Aquel Aqueles El relativo Quien Y Quienes Del español tiene una única correspondencia en portugués Quien En cuanto a las conjugaciones de los verbos, el verbo auxiliar de los tiempos perfectos en español es Haber Mientras que en portugués es Ter El poeta ha escrito un libro El poeta ha escrito un libro Los tiempos de conjugación son prácticamente iguales. Aquí podemos observar la similitud en tiempo presente Ellos beben agua Ellos beben agua En tiempo pretérito perfecto Ellos bebieron agua Ellos beberon agua Y tiempo futuro Ellos beberán agua Ellos beberán agua El portugués carece de la preposición de dirección Hacia Que existe en español, siendo reemplazado muchas veces por la preposición Para Estoy caminando hacia el sur Yo estoy caminando para el sur En español En español Corresponde a Ate En portugués, de origen árabe común para ambas lenguas En el plano de la sintaxis En el plano de la sintaxis, la construcción en ambos idiomas es casi idéntica con algunas pocas diferencias Así, la mayoría de las frases tienen una sintaxis equivalente Equivalente Los primeros días de enero son bastante fríos Los primeros días de enero son bastante fríos Sin embargo, el español usa más que el portugués, el complemento directo acompañado de la preposición a Yo vi a Juan en la panadería Yo vi a Juan en la panadería En el portugués de Brasil, las formas de segunda persona Tú Y Vos Fueron reemplazadas por Você Y Vocês En el trato informal A excepción de algunos casos dialectales en el sur del país Y O senhor Y A senhora Adquirieron el trato formal Mientras que en español europeo Tú Y Vosotros Permanecieron en el trato informal Siendo Usted Y Ustedes El trato formal Sin embargo, en América, desapareció el uso de Vosotros Siendo reemplazado por Ustedes En el trato informal En portugués, la expresión coloquial A gente Actúa como pronombre que significa nosotros A gente se fala después Nos hablamos después Otra diferencia notable es la posición de los pronombres de objeto En portugués, especialmente en Brasil Se suelen usar antes del verbo en infinitivo Mientras que en español puede ser O después del verbo en infinitivo O bien iniciando la oración antes del verbo principal Quiero decirte una cosa Quiero decirte una cosa Te quiero decir una cosa Quiero te decir una cosa El portugués presenta dos formas de infinitivo Una invariable Amar Y otra conjugada Amarmos Amaren En español solo hay una forma invariable Amar Tenemos que leer el libro para estar bien preparados Tenemos que leer el libro para estar bien preparados En cuanto al vocabulario, así como hay palabras muy parecidas También hay palabras muy diferentes Silla Cadeira Ventana Janela Calle Rua Lechuga Alface Ayer Onten Cerca Perto Pero hay que tener especial cuidado con los falsos cognados O palabras que suenan igual o parecido pero tienen significados diferentes Largo Largo Escova Escova Acordar Acordar Brincar Brincar Así como hay frases que pueden ser demasiado parecidas, hay otras que pueden sonar demasiado diferentes Ayer fue viernes, pero las tiendas del centro comercial estuvieron cerradas por la huelga de hambre ¿Cuál es tu opinión acerca de las diferencias o semejanzas entre el español y el portugués? Si eres de habla portuguesa, ¿qué tan fácil o difícil es entender el español? Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Y esto es todo por hoy! Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!